Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. Mientras Costa Rica y El Salvador extreman medidas de seguridad frente al avance del coronavirus, la doctora especialista en eutanasia prematura, Sonia Castro, asegura que Nicaragua no ha establecido ni establecerá ningún tipo de cuarentena. ¿Para qué? No es necesaria. Ella y todo el gobierno son expertos en lavarse las manos. Si lo hicieron después de matar a más de 300 ciudadanos, no se van a preocupar mucho por lo que haga un virus. Entre plagas se entienden. Una vez más, el sandinismo triunfa sobre los sistemas capitalistas del mundo y sobre algunos hermanos socialistas. Ya hay casos en Venezuela y Cuba. Pero en Nicaragua... Nicaragua será el único país libre de coronavirus. Porque tenemos el antídoto perfecto. Se llama la mentira. Los chinos la usaron por un tiempo, pero al final flaquearon y tuvieron que aceptar que tenían un problema. Dotada del poder de la negación, la compañera Rosario está lista para hacer de cuentas que no pasa nada hasta que pueda echarle la culpa al imperialismo yanqui. Yo no fui, fue el imperio. Sin embargo, sí se están aplicando medidas preventivas en la población vulnerable, es decir, los adultos mayores y personas con sistema inmunológico debilitado. O más bien, en un adulto mayor con sistema inmunológico debilitado. Desde hace un par de semanas, el comandante Ortega pasa las 24 horas del día dentro de una burbuja de plástico. Hey, yo creía que él ya vivía dentro de una burbuja de plástico. En fin. La compañera Rosario convocó a la marcha Amor en Tiempos del COVID-19, mientras en el mundo entero se cancelan los eventos multitudinarios. En tu cara, Disneylandia. Sí. Los parques de Orlando y Los Ángeles cerraron. Son unos débiles. Saben, la semana pasada hice un chiste sobre cómo el gobierno podía promover la propagación del coronavirus para aplicar a una tajada más grande de los 50 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están apartando para que los países desarrollados enfrenten la pandemia. Pues, creo que dejó de ser un chiste. Estamos cundidos de coronavirus, cundidos. Y ese no es el único evento que están promoviendo. La Fundación Encanto estrenó dos nuevas óperas con talento puramente nacional. Porque el talento internacional ya no se quiere colorear compartiendo escenario con el hijo de dos criminales de lesa humanidad. Por lo menos, Encanto avanza en el cultivo del nepotismo. Laureano canta, Camila hace los trajes y la compañera modela para el póster. La convencieron de quitarse los anillos, pero esa mano es inconfundible. La embajada de Italia sigue financiando porque a veces la diplomacia está reñida con la decencia. La próxima producción de Encanto será Festín en Época de Plaga. Es una ópera de verdad. Y ahora lo dejamos con un mensaje de la compañera Rosario. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, hermanas. Hoy queremos abrir el corazón por la pandemia del coronavirus. Porque somos transparentes, como la burbuja de plástico en la que se mueve ahora Daniel. La derecha anda activada porque se filtró un disque documento del MinSA con un estimado de 813 muertos por coronavirus. Pero no se alarmen. Es solo un estimado. Estamos haciendo todo lo posible por superar esa meta. Porque siempre vamos más allá. Ser el país con más casos de coronavirus será otra de nuestras victorias. Hasta a China le vamos a ganar. Por eso la marcha tan linda que hicimos ayer. Cada sandinista será un vector de contagio. Digo, de victoria. Un vector de victoria. Y porque aquí cuidamos a nuestra base sandinista. Estamos tomando medidas para inmunizar a los compañeros. No. No descubrimos una vacuna. Descubrimos una danza preventiva, heredada de nuestros ancestros. La compañera diputada Algeris Veldramina fue poseída por un espíritu originario. Y así la descubrió. Hasta tiene nombre de medicina. Veldramina. Anden este video en sus teléfonos. Si sienten que se están enfermando, véanlo tres veces. No en balde se volvió viral. Así somos los sandinistas. Virales. Somos chiquitos, dañinos. Y si te descuidas, te podemos matar. Lávense las manos solo por si acaso. Yo lo hago todo el tiempo. Buenas noches.